¡Entendió! Mejor así seguir Villanos hasta el fin Que nos importa el sentir La primavera en abril ¿Qué te parece un buen puntapié? Un pellizcón Un empujón Un suibir Odiamos todo lo que hay aquí Y a la sucia, inmunda humanidad Que carasquear Es lo que nos gusta más ¿Qué más da? Si hay tranquilidad Mejor es la obscenidad Palabrodas Suelen sonar Sonar ¿Qué nos importa el gentil? Nos gusta hacerle algo vil ¿Qué te parece pelear? De verdad Una lección de destrucción La verás El mundo pronto Queremos llenarlo De inmundicias Inundarlo Oye bien Odiamos como placer Quitamos inmundicias Porquerías Y decimos groserías Siempre así Villanos hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin